Este jueves fueron halladas al menos 15 bolsas plásticas en el kilómetro 243 de la autopista Puebla-Veracruz, en el municipio de Maltrata, en ellas había restos humanos que, hasta el momento, corresponden a cuatro hombres. Por lo que la Fiscalía General del Estado, FG, dio inicio a la carpeta de investigación y a las diligencias de rigor como dar fe de los hechos en el lugar y después los resultados de las primeras investigaciones. Actualmente se realiza el proceso de identificación, aunque hasta el momento no se sabe el nombre, identidad o origen de ninguna víctima, pues no cuentan con dictamen de huellas ni de genética. A la par, se investigan las pruebas que conllevarán a esclarecer los hechos y conocer la identidad de los responsables, tablas.